Laura es una mujer de 39 años que en 2016 alertó a todos con un mensaje de WhatsApp. Resulta que Laura había estado en tratamiento psiquiátrico años atrás, pero el 23 de noviembre del mismo año había mandado un mensaje a un grupo de madres de la escuela de su pequeña hija, diciendo que ya no tenía ganas de vivir y que tampoco quería que su hija siguiera sufriendo. Dieron parte a la policía porque la menor no había llegado a la escuela. Cuando llegaron a casa de Laura, se llevaron la peor sorpresa. Ella se encontraba sin vida a causa de un arma punzocortante, mientras que su hija, que estaba al lado, presentaba las mismas heridas que ya le habían quitado la vida. En la escena se encontró una carta de varias hojas donde Laura explicaba los motivos de su acto. Este es aún más triste, ¿no? Porque aquí sí hubo amor, no era un odio, no era una venganza. O sea, fue como una decisión. Exacto. Pero pues eso, el suicide squad es una decisión personal, ¿no? Yo no estoy juzgando ni voy a decir nada, pero pues ella podía haberlo hecho, ¿verdad? Si tenía la intención, pero pues ya también su hija qué, ¿no? De hecho, en la carta señalaba que lo había hecho también porque no quería que su hija se enfrentara a los procesos que iban a venir de trabajo social. Ah. Y eso, de señalamiento, así, sí, sí. Pues sí, pero pues, sí, ahí sí la verdad está muy cabrón. Pobre, pobre de la niña, pobre de la niña, porque pues la otra morra la animaron. ¿Cuántos años tenía? ¿39 años? 39. Pues sí, pues ella podía tomar la decisión sobre su vida y la cámara, pero pues la niña, ¿qué? Imagínate, a ti nunca te ha tocado una alerta así donde digas, ay, es que a mí me, un amigo me di, como que daba señales de, ah. Sí, no, no así, no así, pero por ahí entre los amigos tenemos la sospecha, no de nosotros, sino. Alguien lejano. Un ente, un amigo que por ahí anda, que de repente se avienta publicaciones. Despedidas. No despedidas, sino más bien como frustraciones, pero que van ya como acumulándose, entonces hubo un momento donde hubo muchas así, acabo de renunciar a mi trabajo, acabo de trabajar con mi novia, cosas así, y dije, bueno, esto puede ir evolucionando hasta que un día nada más nos digan, oye, ¿te acuerdas de este cabrón? Sí, sí, sí. ¿No hay más? No, ay, no, no, yo no sé qué harían casos. Pero, no, afortunadamente, afortunadamente nunca me he visto en esa situación y de verdad no quisiera porque no sé cómo actuar, o sea, siento que podría ser una pendejada que me hace ayudar en peor en la situación, así que ojalá y nunca pase, por favor, amigos míos. Y yo sé que esto va a sonar como un comercial, así bien chapa, pero ahora sí hay muchas instituciones que ni siquiera son de paga y están al alcance de una llamada en caso de que estés en una situación así donde digas, ya no puedo más. Si no quieres hablar con nadie o algo así, puedes contactar. Sí, porque además mucha gente de verdad lo toma como, ay, pues, ¿por qué no hablo con nadie, no? Claro. Güey, si ya están planteando hacer eso es porque algo no está bien, o sea, y no es que no esté bien de, ay, me siento un poquito incómodo en mi caso, no, o sea, ya están hablando de cosas que aunque para ti o para ti o para mí pueden parecer pendejadas. Sí. Para la persona que lo está sintiendo está transformándose en una acción que, pues, aunque digas, ay, güey, lo hizo nomás por eso, pues, sí, güey, lo hizo por eso, pero ya lo hizo, vaya. Claro. Ya no está. Y precisamente si hay cosas que a veces parecieran que son muy simples, pues, por más razón, pueden hablar, a lo mejor puedes tener un final menos trágico, ¿no? Sí. Y puedes tomar terapia, cosas así. Gracias.